¿Qué es lo que te ha gustado? Nada. Mediterráneo. Comida casera. Pues a mí me gustaba mucho el fútbol, pero ahora la verdad que no lo cambiaría por lo que he vivido en el final de ser rica. Conaza. Estar con la familia. No, un centro comercial. Zapatilla de deporte. Ojalá. De miedo. Nueva York. Río, quitarme la espinita del cuarto puesto de Londres. Salud. Y que todos los de mi alrededor y amigos, familiares, estén bien, sin problemas. Tres, 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 tres. Salud. Tres. Tres, tres, tres. Tres, tres. Gracias.